La verdad, ahorita la catena de vencida a nivel nacional está cerca del 14%. Ha estado estable, llevamos ya prácticamente dos años donde no ha aumentado nada. Tuvimos aumentos en la época del COVID, en 2020 y 2021. Y la realidad es que ahora le damos mucha oportunidad a las personas. Tenemos cerca de 14 programas de reestructura de créditos. Lanzamos a finales del año pasado uno para pensionados y jubilados, justamente. Si alguien obtuvo pensión y tenía un crédito, se le rebaja su cuota mensual para que no rebase el 25% de su pensión. Entonces, si su pensión es de 3 mil pesos, pues es el 25% de esos 3 mil pesos. Ya no quitamos viviendas ninguna, lo que se hace es mediar, entonces se busca que haya mediación, etc. Hay todavía muchos casos de antes de 2018, o más bien de 2018 para atrás, que se asignaron a despachos, abogados, etc. Entonces, hay todavía mucha gente que nos pregunta, oiga, mi caso está en un despacho de abogados. La mayoría de ellos se asignaron antes o en 2018 y sigue su curso en esos despachos. Y lo que decimos a la gente es que se acerquen primero con nosotros. O sea, si tienen alguna duda o les llevan una notificación o los están, incluso si los están molestando, nosotros tenemos la oportunidad ahora de exigirle a esos despachos que dejen de molestar a la gente y que hagan un proceso de mediación. Lo que nos interesa es que la gente, o que encontremos cómo sí puede pagar las personas. No, en ningún caso, quitarles una vivienda. Es un fracaso para el instituto. O sea, ¿qué sentido tiene que exista el Infonavit si va a acabar quitando casas? El Infonavit tiene que dar oportunidades de pago. Entonces, tenemos esos programas de pago. Bueno, aquí en Aguascalientes hemos convertido estas deudas que estaban en salarios mínimos. Ya convertimos 25 mil aquí en Aguascalientes y nos quedan 24 mil créditos. Es un estado donde ya hemos avanzado más del 50%. Es, de hecho, de los estados más avanzados de conversión en términos porcentuales. Aquí ya avanzamos más del 50% de los créditos convertidos. Entonces, hay todavía 24 mil familias aquí en Aguascalientes que siguen teniendo sus créditos en salarios mínimos y que les aumenta cada año. Porque eso tiene esos créditos en salarios mínimos. Cada enero casi que se te borra lo que pagaste el año pasado. Impagables. Entonces, ya convertimos en todo el país un millón doscientos mil y aquí en Aguascalientes ya convertimos 25 y quedan 24 mil. Y la idea es llegar a un acuerdo con las personas. Ninguna persona quiere perder su casa, nadie. Todo el mundo está dispuesto a pagar, pero quiere un trato justo y quiere un trato que le convenga a las familias y eso les ofrecemos. Creo que tenemos 13 programas vigentes de reestructuras y pagos para que puedan llegar a un acuerdo.